Búscame cuando la gente ya no crea tus mentiras Cuando el espejo ya no saque tu sonrisa Y que el orgullo ya no importe en tu vida Búscame cuando el frío te despierte en la mañana Cuando de plano ya no te complazca nada Y que el insomnio te acompañe cada madrugada Búscame en tu boca o en tu historia Pero búscame en el cielo, en el infierno Pero búscame tal vez un día tú me encuentres Pero no, tal vez ya sea muy tarde Búscame cuando el silencio se haga tu mejor amigo Que las lágrimas las uses como abrigo En ese instante sabrás cuál es tu destino Búscame en tu boca o en tu historia Pero búscame en el cielo, en el infierno Pero búscame tal vez un día tú me encuentres Pero no, 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 no Búscame en tu boca o en tu historia Pero búscame en el cielo, en el infierno Pero búscame tal vez un día tú me encuentres Pero no, tal vez ya sea muy tarde Tal vez ya sea muy tarde Tal vez ya sea muy tarde Eh, 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 eh